Yo soy el vampiro Yo soy el vampiro ¿Qué pasó? ¿Y si le clavo la estaca? Por eso chum, pochum, 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 pochum. Todos mis amigos Son una bola de vampiros Siempre me andan son sacando Para irnos a chupar Por las noches aparecen Y salen siempre a ver que chupan Y es que chupen lo que chupen Siempre quieren chupar más Por eso chupan, 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 chupan Por eso chupan, 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 chupan Chupanchupanchupanchupanchupanchupo Oigan, hola vampiros y si les claman la estaca Por eso chupanchupanchupanchupu Panchuxupanchup pogchupanchup panchuppppo por eso chupanchup po율 pantchu panchu 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 pantchu Por eso chu Por eso chu panchu 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 Guajajajaja